¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! ¡Dios! Una masacre que he hecho ahí A ver... Ahí baja uno ¡Venga, que te espero, baby! ¡Venga, ven aquí, baby, baby! ¡Wow! Me encanta, la verdad es que... A ver... ¡No! ¡Puto bicho, no! ¡Dios, es que... Dios, al final mata a un follador de cabezas de estos de mierda ¡Joder! ¡Hostia! A ver, a ver, a ver qué más hay por aquí Vamos a subir arriba, lo primero Antes de retirar cadáveres A ver si hay algo por aquí O no hay nada O no hay nada, never, never Estos son todos los que me he matado Menos mal Mirad aquí, qué cara Qué feos que son los hijos de puta, ¿no? Son más feos Dios mío, tienen cara de... ¡Eeeeh! Tienen cara ahí más foda extraña Es que bueno, a ver, vamos a... A coger... Esto Como estábamos haciendo Vamos a quitar de aquí todos los muebles Y este barril aquí Como que no me hace mucha gracia Dios, me he quitado vida, yo creo yo ¡No! Vale, no pasa nada A ver si por aquí hay algo de valor No sé, un armamento o munición o algo, ¿no? No hay nada No parece que haya nada Vamos a ir por este otro lado No, no ha parecido bien La verdad es que estoy todo rayado Porque solo se oye en pasos y movidas Y vamos a ir con la metralleta ¿Dónde estará mi revólver, no? Mi querido revólver ¡No! ¡Hijo de puta, eh! ¡Ay, no tengo arma! Vale, esto no puedo A ver, que aquí seguramente hay alguno Joder, puta Me mueras, coño Estaba ahí esperándome El tumbado Estaba haciendo la del tumbado Dios, Dios, Dios ¿Qué coño es eso? No, 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 no No, 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 no Vale Vale, y aquí supuestamente Pues cortamos la electricidad Ok, y ahora ya pues podemos ir A donde estaba En un principio Ahí, por favor Bueno, bueno Y con calma, ¿no? Decir que este juego lo estoy jugando Pues con el teclado, obviamente No estoy con el mando de la Xbox Que porque para eso ¡Joder, puta! Para eso ya tengo Otros juegos, ¿no? Para jugar con el mando de la Xbox Si es que bueno ¡No! ¡No! ¡Para atrás! ¡Puto cangrejo! ¡Asesino este! ¡Que no! ¡No! ¡No es este! ¡Puta! ¿Y qué queréis que os diga? Yo voy a darle aquí fuego Vamos, como el que más Me da igual Porque me da a mí Y hay ruidos extraños Y aquí ¿Dónde coño? ¿Y qué hago aquí? Vale, ¿y aquí arriba? Hostia, ¿aquí arriba qué tengo que hacer? ¡Uh! ¿Aquí arriba qué hago? No sé lo que tengo que hacer Chavales, aquí arriba A ver, vamos a ver Es que hasta allí no llego de salto ni de coña Es que me voy a matar desde ahí saltando Así que, bueno Es que lo intento Venga, lo voy a intentar, ¿no? ¡Uh! Ja, 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 ja ¡Bien hecho, hijo! ¡Hijo de satán! ¡Puedes utilizar mis trampas! ¡Pero ten cuidado de no caer en ellas! ¡Es un calvorota, eh! ¡Detrás de ti! ¿Dónde? ¡Hostia! En Ravenholm Más te vale estar alerta Sí, sí Me he dado cuenta En Ravenholm Ah, te va a estar alerta Y aquí ¿Y aquí qué hago? ¿Me tiro ahí al campo, al sembrado? Me voy a meter la hostia del pulpo, ¿vale? Bueno Me he metido la hostia del pulpo ¡Gilipollas, garcho! ¡Gilipollas, garcho! ¡Garcho, gilipollas! ¡Iji! A ver ¡No, no! ¡No! Deja de hacer el puto canelo Tío A ver, a ver ¿Cómo se me va el ratón ahora? Venga, tío Venga, tío Venga, tío No es tan difícil, hostia Venga Vale, detrás tuyo, ¿vale? ¿Y qué hago? Hasta allí no llego ¿Qué coño tengo que hacer? Por aquí no hay nada No puedo ir No puedo ir ¿Qué? ¿Tengo que disparar algo? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé No lo sé No lo sé lo que tengo que hacer Chavales, estoy todo perdido Otra vez de nuevo Ay, es que... Bueno, en verdad no Te he perdido, no Me tengo que saltar aquí Vale Tío, estoy ya todo perdido Oh, mirad, ahí hay bichos Mirad, hijo de puta ¡Hijo de puta! No, 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 no Tío 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 Esto ya es una puta mierda En serio Voy a intentar una puñetera vez más Una vez más, eh Una vez más Y si veo que Yo que sé Que estoy en plan manco Pues corto O directamente Yo creo que el vídeo Ya lo podría dejar Que no sé cuánto llevo ya De gameplay Gameplay, gameplay Ya mucho no juego a Half-Life Y tenía ganitas Ya de jugar también Venga, tío Métete por la puta ventana Vale Manda a Wurf De aquí con la puta pistola Vale Encima no le mato Está debajo Y todavía sigue vivo Por de puta, eh Por de puta Saltar aquí Sí Saltar como conejos A ver, ¿dónde estáis? Llorarle ahí, ahí ¡Que no llegáis! Vengaos, que no llegáis Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver si me sale bien la jugada Algo tengo Esto No sé si lo he usado correctamente No, si es que uno es vivo Pero ¿cómo puede seguir vivo? Pero que has desayunado Hijo de satán ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Hombre, ¿qué hace granada no? Que me he quedado sin arma Estoy todo loco, chaval Vale, bueno Sea lo que sea Ya está muerto Hostia, tú Qué guapada, ¿no? Amigos Ya sepa que es Vale Vamos a esperar tranquilamente aquí Vale, hijo de puta Y no Renada emboscada Que me han hecho aquí los caras Pulpo esto ¡Falladores! Es que estoy sin... Sin nada No tengo nada Ala, esa sí que ha sido buena Me he quedado ya sin granadas Pero da igual Merecido la pena Yo creo Como haya... Ah, que había más trampas De estas por aquí Eh, puedes pasar, amigos Puedes pasar Esta puerta no la puedo abrir Obviamente La verdad es que es una pasada, ¿no? Un pasadote Por aquí no hay munición tampoco Necesito munición Que voy sin nada Voy sin nada Voy aquí a pelo Ahora, ahora sí Me lo he matado El otro Ven para acá Ven para acá Ahora sí Vale, vale ¿Veis? Es un Mustang, eh Un coche con clase Hay una calavera Y a ver si hay un punto de guardo De estos que hay por aquí, ¿no? De los que hay en... En este juego tan... Tan misterioso No sé lo para dónde tengo que ir ahora ¿Para dónde tengo que ir? Se rompe, ¿verdad? No parece que se rompa Así es que, bueno No sé lo que hacer, chavales Yo creo que lo voy a dejar Eh, hand-like Creo que lo voy a dejar aquí Espero que os esté gustando Pues nada, lo he dicho Un saludo para todos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!